Hola a todos, mi nombre es Alcide Ríos, llorente, docente del programa de Iniciación y Formación Deportiva IDER. En esta ocasión le vamos a entregar unos ejercicios básicos para trabajar en casa del deporte de patinaje. Ejercicio número 1, posición básica, espalda recta, contamos hasta 10, descansamos, lo repetimos 3 veces. Ejercicio número 2, espalda recta, balanceo de brazos, adelante y atrás. Contamos hasta 10, descansamos y lo repetimos 3 veces. Ejercicio número 3, movimiento sube y baja con brazos. Repetimos hasta 10, descansamos y igualmente lo repetimos 3 veces. Ejercicio número 4, posición avance, pierna alternada. Descansamos, lo repetimos 3 veces. Ahora, ejercicio número 5, en la misma posición, abrimos y cerramos. Lo hacemos 10 veces, descansamos, lo repetimos 3 veces. Ejercicio número 6, posición, extendemos la pierna hacia atrás. Lo hacemos 10 veces, descansamos, lo repetimos 3 veces. Ejercicio número 7, balanceo. Lo hacemos 10 veces, descansamos, lo repetimos 3 veces. Ejercicio número 8, ejercicio número 8, posición, piernas cerradas, estiramos, pierna lateral. Descansamos, descansamos, descansamos y lo repetimos 3 veces. Recuerden, síganos en nuestras redes sociales, Facebook Live e Instagram. Espero que lo hayan disfrutado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!